Este es su programa Quien Ama Construye, No Destruye, órgano difusor de la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación del GAD Municipal de Catamayo. Acompáñenos estos 15 minutos de información. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a responder las más frecuentes. Encontramos la primera, ¿cómo impacta el COVID-19 en la salud mental de las familias? Bueno, las afectaciones principales son cinco. Una afectación económica, una afectación social, familiar, emocional y laboral. Nos vamos a centrar justamente en la parte emocional, aunque todas estas están muy encadenadas, ya que la ausencia de trabajo, la ausencia de una economía estable va a causar que nuestro estado de ánimo esté debilitado, tengamos estados de tristeza, ansiedad y estrés. Si bien es cierto que existe la posibilidad del teletrabajo, pero recordemos que este perfil no está para todas las personas. Encontramos ciudadanos en nuestro pueblo que no están contando con esta opción del teletrabajo, lo que hace que su estado más emocional se vea angustiado, preocupado. Entonces, la familia de por sí, cada uno de sus miembros ya va a tener su afectación. ¿Cómo? Con estrés, los hijos al no ir a casa, al no estar, perdón, en el colegio, en las escuelas, pues ya teníamos un problema en su educación. Si bien es cierto que está esta opción de tener la posibilidad de hacerlo en línea, pero recordemos que no todos tienen esta opción de hacerlo, ¿no? Entonces, la afectación primero que vamos a encontrar es esta opción. La segunda pregunta que encontramos es, ¿cuál es la respuesta natural y de defensa de las personas frente al COVID-19? La respuesta natural es el miedo, pero hay que entender que el miedo no es algo fuera de la razón. El miedo es algo que nos ayuda a los seres humanos a enfrentar situaciones de riesgo y poder superarlas. La segunda manera en cual cualquier especie, en cualquier estado de peligro, responde es ante la búsqueda de recursos. No son muy diferentes, es por eso que encontramos supermercados desabastecidos y farmacias desabastecidas. Lo que busca el ser humano es justamente eso, abastecerse para poder superar esta crisis. Lo que no tomamos muchas veces en cuenta es que al tratar de hacer esto, pues, afectamos a una parte más vulnerable. Quizás usted tiene las posibilidades de ir a un centro comercial, ir a un supermercado, abastecerse, pero encontramos que la realidad no es para todos. Entonces, más que ya desentrarnos en una supervivencia individual, tenemos que recordar que el ser humano es un ser social. Y es por eso necesario que justamente estas acciones se hagan a beneficio social, a beneficio de las personas más vulnerables. Si usted cuenta con recursos, si usted ha podido abastecerse, pues es momento de dar una mano a quienes no tienen tanta suerte o quienes no han podido hacerlo. Como tercera pregunta hemos encontrado, ¿cómo maneja una crisis de pánico o ansiedad personal o de un familiar? Primero vamos a entender qué es la ansiedad. La ansiedad es una preocupación excesiva e irracional. En este punto quiero que nos entremos irracional. Cuando una persona siente miedo excesivo y una preocupación muy grande, entra en un estado de irracionalidad. Es decir, la persona entra con una visión del túnel. No ve más allá de lo que está ocurriendo. Para nosotros poder ayudar a esta persona, primero tenemos que estar nosotros más tranquilos, estar más estables, ya que si nosotros estamos igual o más preocupados, va a ser muy difícil que podamos ayudar a nuestro familiar o ayudarnos a nosotros. Preparar un terreno también es lo mejor. Preparar música. Entender también cuál es el problema, cuál es el origen de esta persona para sentirse en ese estado. Una vez que identifiquemos eso, tenemos que darle con una contención emocional. Haciendo una escucha activa, una escucha sincera y no sobre todo minimizando lo que le está pasando a la persona. Si yo uso palabras como que no pasa nada, estás exagerando, esto no es así, no piensas así, lo que estamos haciendo es a la persona que está sufriendo y a esta crisis, lo invalidamos, lo hacemos pensar de que está completamente mal y no es el objetivo. El objetivo es que esta persona logre calmarse por sí misma a través de su ayuda a sentirse mejor. Entonces, lo importante aquí es no hacer su problema nada. Que la persona que le vaya a dar contención emocional esté igual de tranquila y con una confrontación en la realidad. Recordemos que esto tiene un fin y eventualmente todo esto va a tener un fin. Y si la recordamos eso a una persona, pues vamos a hacer que vuelva nuevamente en este estado. Recordamos que no tenemos que planificar de aquí a la otra semana, de aquí a mañana, sino centrarnos en un presente, ya que solo este día salimos de por un lado. Como siguiente pregunta hemos encontrado que las personas que viven solas, ¿cómo pueden afrontar esta cuarentena? Bien, estas recomendaciones no solo son para las personas que viven solas, sino para todas, ¿verdad? Evitar la sobreinformación. Y más si esa persona se encuentra solo, porque quizás no va a tener que leer esa contención emocional que hablábamos antes, ¿verdad? Cuando la persona está sobreinformada, lo que está haciendo es recurriendo a un estrés aún más masivo del que ya tiene. Recordemos que esto nos causa miedo, inseguridad y preocupación. Eso es natural, es una respuesta obvia que nos va a pasar. Pero una persona que está sobreinformándose en redes, en televisión, en radio, lo que le está causando es un estrés que puede causar a su vez que presente síntomas. Que le duele la cabeza, que le duele la garganta, que le comience a arder. ¿Por qué? Porque está preocupada de contagiarse. Entonces, si es que la persona está sola, pues evitemos este uso excesivo de redes. Entonces, otra recomendación es no cambiar los hábitos. Si yo sigo manteniendo mis hábitos de despertarme a tal hora, de comer, de dormir incluso, voy a evitar problemas de alimentación y de sueño, que me imagino ya se está presentando en nuestra actualidad, en nuestra ocasión. ¿Por qué? Porque las personas a tener tanto tiempo libre, comienzan a comer a 10 horas, a dormir a 10 horas y a levantarse a 10 horas. Entonces, lo primordial en este caso es mantenerse en un hábito saludable. Si se está ejerciendo el teletrabajo, también tener un horario para eso. De tal hora a tal hora y tener sobre todo también un tiempo de actividad física, ya que esto es importante para mantenerse saludable. Una mente que esté activa es una mente que puede estar sana. Entonces, las recomendaciones son estas para justamente evitar crisis donde nadie pueda darle un sostén emocional. Como siguiente pregunta, ¿qué factores nos estresan en esta emergencia? ¿Y qué hacer ante esto? Como hemos ya mencionado, la sobreinformación, el compartir, sobre todo, información falsa, información que no haya sido verificada por fuentes, va a causar que se genere un pánico. Quizás usted, al reenviar estas cadenas, no se da cuenta. Quizás usted lo puede manejar, pero no sabe que esa información que le llega a su vecino, que no está con suficientes recursos, que tiene un familiar enfermo, que se le está acabando la comida, al tener esta información lo que va a causar es que le genere aún más una crisis. Entonces, evitar lo mayor posible, reenviar información que no haya sido verificada. Otra de las posibles razones por las cuales nos estamos estresando mucho más es que queremos que esto se termine ya. Esta necesidad de que se acabe esto pronto nos está causando más estrés. Entonces, estamos contando los días y no nos estamos entrando en lo que está pasando ahora, que es un tiempo que tenemos en familia. Si bien es cierto, antes nos quejábamos que el trabajo, que las preocupaciones, que las deudas, que no tenemos tiempo, que mis hijos, que lo estudian. Bueno, que este tiempo que estamos en casa sea justamente para compartir lo que antes no podíamos compartir en familia. Entonces, en vez de hablar un lenguaje negativo, diciendo que la crisis, que la preocupación, que hablemos un lenguaje positivo para poder restablecer esos vínculos familiares, de pareja y con nuestros hijos, que antes, pues no podíamos hacer. Entonces, a esta crisis también busquémosle ese lado positivo, ese lado humano de volver a establecer los gastos familiares. Como siguiente pregunta, recomendaciones sobre cómo explicarle a nuestros hijos la situación actual que enfrenta el mundo entero. Bien, para esto hay un cuento que se está realmente dando en otros países. Que bueno, vamos a ver si es que se lo podemos compartir a toda la comunidad que pueda descargarlo. Es un cuento sencillo, realmente. Pero lo importante aquí es, primero, determinar en qué edad están nuestros hijos. Segundo, olvidar de que ellos no se dan cuenta. Ellos se dan muy, muy en cuenta de lo que está pasando en la actualidad. Si usted, como padre, no tiene la información correcta, no está calmado, no está llevando a esta situación de una manera estable, va a hacer que su hijo repita estos estados de ansiedad. Quizás no ni frente a su hijo, quizás va por la noche, o quizás cuando usted no lo vea. ¿Por qué? Porque el niño también tiene preocupaciones. En su mundo, en su cabecita, está entendiendo que esto está pasando. Y si usted no lo explica de acuerdo a su edad, pues vamos a generar también una crisis en él. Entonces, lo recomendable aquí es hacerlo a través de un cuento. Hacerlos a ellos sentir como que son héroes de lo que está pasando. Darles juegos para que hayan. De hecho, hay un juego bien interesante, que es dibujar aquí en el dorso de la mano una materia, un virus. Con marcador permanente sería mejor ir que al final de la jornada, en la noche, puedes comprobar de que ellos hayan lavado las manos. ¿Verdad? Estos son jueguitos que ellos van a, primero, mantener entretenidos. Segundo, que ellos tengan la posibilidad de sentirse útiles. Esa es la clave para ellos explicarles lo que está pasando. Que ellos se sientan útiles, que están haciendo algo por salvar o por mantener a su familia a salvo. ¿Verdad? Si nosotros le decimos, esto es algo negativo, esto no nos va a traer consecuencias económicas, bueno, lo que estamos haciendo es preocuparnos más. Entonces, tratemos de que ellos entiendan que lo que está pasando es una crisis primero mundial, no es que sobrepocarnos, no es que está pasando solo en nuestro país, no. Es una crisis mundial. Y el confinamiento realmente es la única solución que hasta ahora hemos encontrado para evitar que el contagio sea más excesivo. Y finalmente, como para terminar, ¿cómo concientizar a quienes nos miren a través de este medio de comunicación que las medidas de prevención establecidas por el COE se deben cumplir acabando? Bueno, realmente aquí la sugerencia es muy, muy clara. Evitar el pensamiento de no pasa nada, de eso a mí no me va a ocurrir, eso le ocurre a otras personas, aquí no va a pasar nada. Cuando yo pienso así, el ejemplo es clarísimo, y creo que lo hemos visto en otras provincias cercanas a la nuestra, de cómo se maneja este pensamiento. Entonces, si es que yo tengo esto de no me va a pasar nada, eso le pasa a otro, voy a caer justamente lo que ellas están viendo en otros lados. Entonces, la sugerencia es quedarse en casa, lavarse las manos, evitar el contacto, evitar las multitudes. Si la recomendación no me están dando es por algo. Si países con grandes sistemas de salud han colapsado, nosotros no vamos a hacer la excepción. Entonces, manejémonos con cuidado con ese pensamiento, y sobre todo, acatemos las normas que se están dando, que se están estableciendo para preservar nuestra salud. Para que ahora que estamos en este confinamiento sea de gran ayuda. Recordemos que hacerlo eso nos va a permitir que el día de mañana podamos seguir avanzando a nuestros seres humanos. Cada día me levanto y veo el sol por la ventana en lo más alto. Como Administración Municipal velamos por la salud y seguridad de nuestros ciudadanos. Es por ello que después de la activación del COE Cantonal, iniciamos nuestra labor como municipalidad, llegando a todos los catamayenses, fomentando medidas necesarias de cuidado y prevención del COVID-19, en base a campañas publicitarias, mismas que tuvieron como objetivo principal concienciar a la población sobre la situación actual que atraviesa el territorio nacional. En base a las recomendaciones emitidas por el COE Cantonal, enfocamos nuestros esfuerzos en impedir la propagación de esta pandemia, evitando la aglomeración de la ciudadanía en diferentes centros turísticos del Cantón como lo son el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión El Guayabal y el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio El Boquerón. De igual manera, en lo que concierne a centros de abasto, ferias libres, atención en mercados, puestos de comida, entre otros, se procedió al cierre total de sus instalaciones como medidas de seguridad y prevención. Nuestra labor con el afán de dar lucha a esta pandemia continúa con la fumigación en distintos puntos de la ciudad, mismos que por la aglomeración de gente podrían ser un foco de infección y propagación de cualquier virus. Es así que el mercado central, calles, veredas, parques, portales comerciales, vehículos que ingresan y salen de la ciudad, son sometidos a controles de desinfección y fumigación con el objetivo principal de prevenir. Mediante medios digitales fomentamos la campaña Quédate en Casa, misma que está dirigida a la ciudadanía en general e incentiva a que no salgan de sus hogares, así, aportando a que el índice de infección del virus sea nulo en nuestra ciudad. Ahora con la reciente confirmación de contagios en Loja, solicitamos más que nunca que todos nos quedemos en casa. Nuestras autoridades están trabajando en una sola fuerza para evitar que el COVID-19 llegue hasta Catamayo. Siguiendo los protocolos de seguridad, podremos frenar este contagio y sobre todo siendo coherentes con nuestras expresiones en redes sociales y medios digitales. Seamos seres propositivos y no contribuyamos al pánico de una ciudad que hasta ahora ha tenido una respuesta inteligente y responsable ante el trabajo que realiza la municipalidad. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuentas semanal. Le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario. GAT Municipal de Catamayo. Transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima.